Luego por Florida, como a unos 5 minutos de donde estábamos nosotros, fíjense, una tienda de reparación y de armado de computadoras gamer, fíjense, una tienda de armado de reparación de computadoras gamer, quisieron abrir el suyo ahí mismo donde ellos mismos tenían, en un localito al lado de ellos, y también no les funcionó, ¿por qué? Porque no supieron cómo manejar un centro de videojuegos, cómo llamar la atención, aparte, aquí es donde digo, oye, tú vendes computadoras, ¿qué es lo que va a pasar? Si vienen a jugar, es algo que vienen a decirnos mucho, cuando vienen aquí a jugar, oye, ¿y no vendes computadoras? No, pues no, no vendemos, la rentamos, ay, es que quiero hacerme una y que no sé qué, ¿sabes cuánto cuestan? Bueno, el precio yo sí se los puedo dar, el puro cajón de una buena computadora, si te quiere decir básico, 15 mil, 20 mil pesos, 25 mil, 30 mil pesos, dependiendo los componentes, es depende de tu, ¿cómo se dice? Es depende de tu, de tu presupuesto, el puro cajón de computadora, ahora, cómprate el monitor de 8 mil pesos de 240 hertz, entre los 4 mil y 8 mil pesos, dependiendo el tipo de panel, la marca, los hercios, cómprate un escritorio, cómprate todos los accesorios mecánicos gamers, cómprate tu silla gamer, o cómprate una silla normal, paga el internet, para que tengas buen internet en tu casa, paga la luz, para que estés jugando 4 o 5 horas en tu casa, por algo existe esto, por algo existe la renta de computadoras gamers, a este precio, ¿para qué? Para que te ahorres todo el dinero del crearte tu propia estación gamer en tu casa, donde a lo mejor tu internet, por más que pagues, eso sí, internet en hogar, por más que pagues, hay zonas que están culerísimas en el internet, por más que pagues, otra, que tengas la luz, que se te vaya a subir el, ¿cómo se dice? Este, tu, tu ticket de luz, el que en realidad tengas el tiempo para jugarlo en tu casa, a veces hay gente que vende sus consolas, ¿por qué? porque no están siendo productivos, ¿por qué? Porque son Ubers, por ejemplo, me ha tocado Ubers que venden sus consolas, ¿por qué? porque vienen aquí, juegan, se les calienta, compran una consola y adivinen qué, si antes trabajaban, no sé, 8 horas al día dándole al Uber de 6 a 8 horas, ahora trabajan 2, ¿por qué? Porque se la pasan jugando y su familia sufriendo porque no hay dinero, entonces terminan vendiendo la consola y regresan y prefieren venir 2, 3 horas cada 2, 3 días, ¿para qué? Para que ellos sigan trabajando y aquí vienen, se desestresan, se, se, como si se juegan un ratito, pero se les termina el tiempo y saben que se tienen que ir a jalar o estar con su familia, entonces, pues, les digo, abre otro cerca del florido y, pues, también nosotros al principio, sí, nos abrieron una, yo a ese personalmente fui a preguntar, ya tenían un mes abierto ellos y yo fui a preguntar y en la recepción, un morrillo así, ah, buenas tardes, buenas tardes, oh, oye, no, es que vi que aquí era un game center y que no sé qué y, no, pues, vengo a preguntar y ya, sí, si quieres pásale y ya entro, veo, las computadoras, así como que apagadas, separadas, el lugar ni siquiera arreglado, no había nadie, estaban, este, las computadoras, este, apagadas, en ese tiempo, pues, yo estaba jugando mucho Apex Legends y le pregunto, oye, tienes, tiene, porque dije, pues, voy a jugar un ratito, ¿no? para ver si llega que entre o qué rollo, por lo menos una hora, y le digo, oye, ¿tienes Apex Legends en la computadora? y me dice, no, pues, este, ¿cuál? el Apex Legends, no, pues, no sé, este, sé que tiene Fortnite, era un niño como de 15 años y me dice, no, pues, sé que tiene Fortnite y le digo, entonces, ¿y Apex Legends? no, pues, este, no sé, si quieres, puedo ir a preguntar aquí a, a donde reparan las computadoras, porque, pues, era de los mismos, digo, ah, no, no, no te preocupes, este, no, nada más quería saber cuánto costaba para ver si vengo otro día, porque no tengo tiempo, y me fui, y dices, ¿cómo chingados vas a querer que alguien se quede ahí a jugar? a ver, pues, no, entonces, pues, igual, estuvieron abiertos ellos tres meses y los cerraron, y les digo, otra vez, tienes uno de, de donde armas computadoras, reparas computadoras, no les calientes el hocico, no les calientes las manos con el, ah, mira, está aquí la, la computadora, ven a jugar a, 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 a rentar la computadora, y luego le das la opción de que, ah, mira, pero la puedes comprar acá, pues, al final de cuentas, dices, oye, pues, estás haciendo un local de renta y otro, mejor, pues, ponle, pon ahí una computadora nada más en el local donde ya tienes de reparación y de creación, que al final de cuentas, ellos como armadores, este, qué tanto le pueden sacar a una computadora de 30 mil pesos, que ellos se queden con unos 25 mil, 20 mil, y cuánto le puede sacar a una renta, ¿no? sobre todo, pues, si, si sale bien el, 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 el caso, con varios clientes, obviamente, entonces, pues, ese total no funcionó, pasaron tres meses, cerrado, nosotros dijimos, afortunadamente para nosotros tuvieron que cerrar, desafortunadamente como para ellos, y les digo, ya sabíamos que en su momento iba a existir competencia, ¿no? de que iba a existir competencia, iba a existir, entonces, este, de ahí, eh, pues, nada, nosotros todavía como que, pues, igual, y cuando abrían, nosotros veíamos qué podemos hacer, nos trajimos ahora el Xbox Series X, empezamos a mejorar cosas, más pantallas, esto, el otro, ta, 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 no, nosotros nunca estuvimos, este, en nuestra zona de confort, sabiendo que ya teníamos un mercado y que teníamos dos sucursales, inclusive, se empezó, después del año de la segunda sucursal, se empezó a ver y, y a platicar de la tercera sucursal, para esto nos sale una competencia en, otra vez, en la zona de Otay, pero ojo, en la zona de Otay, una plaza donde ya habíamos visto, que es una plaza que cuesta bastante, de hecho, está el doble de la renta de, de, de aquí, de, de esta sucursal, y el doble, y vimos que nos iban a abrir una competencia, este, pero, pues era, tenían más zonas de realidad virtual, tenían zonas de, de simuladores, tenían sus computadoras gamers, tenían sus consolas, pero qué pasa, qué pasa, es una zona donde, pues está cara, entonces, imagínense, ellos, saben, quieren saber cuánto están cobrando por media hora, ojo, nosotros, la computadora de 240 hertz, cobramos una hora, 45 pesos, media hora, 28 pesos, ellos, media hora, de una computadora similar a la de nosotros, 80 pesos, vamos a poner, no me acuerdo muy bien, pero creo que anda ahorita en 80, 86 pesos, 80 pesos, media hora, ellos estaban cobrando cuatro veces, tres veces más que lo de nosotros, ojo, es una plaza cara, y sí, hay mucho movimiento, sobre todo los fines de semana, pero, entre semana, por lo general, son los días tranquilos, pues, o sea, no, no tienes mucho movimiento, la gente que sale de trabajar, de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, abrió esta, y al final, pues, otra zona, algo lejitos de nosotros, entonces, no nos preocupó tanto, aparte que nosotros, en este, o sea, pues, lo que siempre hemos buscado es el volumen, pues, que la gente pueda venir a disfrutar, que la gente pueda venir a jugar cuatro horas, que se pueda quedar con un billetito de 100, ahorita, por ejemplo, las cuatro horas, pues, está 120 pesos, porque sí lo tuvimos que subir un poquito, pero, pues, que con 100 pesitos, 120, tienes tus cuatro horas, puedes venir a jugar dos horas un día, las otras horas otro día, comparado con los sitios de entretenimiento, estamos en un precio muy accesible, ¿por qué? Porque, no sé, el ir al cine te sale 70, 80 pesos, una película de hora y media, dos horas, entonces, oye, nuestra hora está 35, dos horas son 70, podemos compararlo como una entrada al cine, básicamente, no, que las maquinitas, por ejemplo, de un mundo divertido, etcétera, y que todos, sí, que son más, este, más llamativas, más interactivas, lo que tú quieras, pero, 20 pesos se te van en, en cinco minutos, cuatro moneditas, que te valen 20, 25 pesos, la verdad, tengo tiempo que no voy, 25, 50 pesos se te van en 15 minutos, y aquí, con 50 pesos, juegas hora y media, entonces, diversión, entretenimiento, en cuanto a valor del, del, de lo que estás pagando, aquí lo tienes, y es una hora donde puedes jugar los juegos que hay, Fortnite, Warzone, tenemos juegos GTA V comprado para, para prestar, te puedes poner a ver videos de YouTube, va a hablar por Discord, poner tu Netflix, poner, o sea, puede ser muy variado tu actividad y tu entretenimiento que puedas pasar aquí en el, en el, en el Giga Gaming Center, entonces, en, en ese caso, no estamos mal, pero esa, esta última, nueva y nueva competencia, pues, abre, y pues, nosotros, chin, pues, es de lo, es otra competencia más, que hasta la fecha, pues, sigue esta competencia de TIE y la del centro, que les digo, ya son zonas diferentes en las, en las que estamos, hasta eso, pues, no estamos como que en, en zonas directas, no como la de mi amigo, que estaba, de cuenta, cruzando el río de aquí de 20 de noviembre, y el otro que estaba cinco minutos de, del florido, ¿no? Y por ahí hemos visto otros que abren, pero abren, o, de puras consolas, pero las puras consolas no son llamativas, porque hoy en día, la gente tiene consolas en sus casas, yo creo que es algo que no han entendido, las consolas son fáciles de tener en tu casa, entonces, ¿por qué vas a pagar por ir a un lugar donde ya tienes consolas? Obviamente, hay gente que no tiene su consola y que son los jugadores más casuales, pero la experiencia en la computadora es algo más difícil, más, más difícil tener en, en un, ¿cómo se dice? Idealmente, el internet, los accesorios, el monitor, la computadora, los juegos, entonces, eso lo ofrecemos aquí, que es algo más difícil para una casa, que en el caso de las consolas, pues, es un poquito más, más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Abren eso, lo que nos tenía más preocupado era la realidad virtual, pero en realidad, sí y no, sí y no, ¿por qué? Les puedo decir esto, nosotros calamos realidad virtual, porque sí, fue algo que dijimos, ah, hay que meter, justamente, de hecho, mucho antes de que ellos abrieran, metimos el MetaQuest 2, MetaQuest 2, todavía ni salía el 3, ¿no? Y el MetaQuest 2 acababa de salir, invertimos, lo metimos, y sí, ¿no? Lo trajimos aquí, ¿no? Que ya lo tenemos y todo, y empezó a venir gente, ese sí, pues, la hora 50 pesos, hasta eso, algo no tan descabellado, la hora 50 pesos, ¿no? Este, y ya, y podía de media hora, una hora, y sí, al principio la gente, no, no, sí, lo quiero jugar, pero, pues, en realidad, a mucha gente no le llamó la atención, gente se lo ponía 15, 20 minutos, se mareaba, este, pues, o sudaba mucho, entonces, le dolía la cabeza, entonces, no era una experiencia para todos, y aparte, no es una experiencia repetitiva, no es algo que, que la gente, oh, sí, me la pasé bien chingón la media hora, una hora, pero, quiero venir el otro, la otra semana, a volverlo a jugar, no es algo como que pueda repetir tanto como un League of Legends o Fortnite, un Warzone, venir a jugar tus juegos constantemente, no, no es eso, entonces, bajó el uso aquí en la 20 de noviembre, lo pasamos a, a, a la sucursal de las fuentes, y en la sucursal de las fuentes, pues, fue lo mismo, ah, lo nuevo, la, el, realidad virtual, y que no sé qué, y que no sé cuánto, igual, el primer mes, gente viniendo, y la gente lo veía de fuera, y todo, y así, pero, volvíamos a lo mismo, una de cada diez personas, regresaba a quererlo volver a usar, las otras nueve, lo usaban una vez, y sí les gustaba, y todo, pero de esas nueve, de esas nueve que sí les gustó, y de, que una vez que lo usaron, cinco, no lo querían volver a usar, porque se marearon, les dolió la cabeza, o sudaron, sudaron mucho, ¿no? Entonces, era una experiencia de una sola vez, entonces, no veíamos por qué el invertir en simuladores, en realidad virtual, porque a veces sí lo puede llegar a pedir uno, pero que uno lo pida, no significa que todos lo quieran, entonces, también, ese es otro consejo que les digo, tengan mucho cuidado en lo que invierten, no porque una persona lo pida, significa que todos los demás lo quieran, entonces, hay que investigar bien tu mercado, y qué es lo que se puede sacar provecho, sobre todo, si es un consumo repetitivo, ¿no? Entonces, sale esta, esta competencia, nosotros ya abrimos nuestra tercer sucursal, y todo, y pues, hasta ahorita, pues, vamos bien, somos tres sucursales, aquí en Tijuana, de Giga Gaming Center, la verdad, con la tercera, eso sí, no les puedo, no les puedo negar, yo creo que es algo transparentemente que les puedo decir, este, se ha bajado mucho la afluencia en los Game Centers, principalmente en este 20 de noviembre, y en, y en sucursal de Benton, sucursal de Benton, tiene cinco, cuatro meses que abrimos, y todavía no está dando, pero, pues, es parte del riesgo que teníamos que tomar, y que teníamos que invertir, y, pues, ahora sí que de competencias, ahora sí que las únicas que, que quedan es el de Centro, y el Dota, y no sé, y no sé cómo les esté yendo, en la del Centro, ahora sí que está apagada, no sé, no ha puesto nada en sus redes sociales, Facebook, Instagram, tienen meses que no ponen nada, puede significar una cosa, una, les está yendo bien, que no tienen necesidad de, de publicar promociones, de publicar que están activos, y tienen su, su, su cliente, clientela cautiva, o, a lo mejor ya cerraron, no sé si ya hayan cerrado o no, puede ser, quién sabe, y el Dota, y sí he visto que han manejado muy bien su situación en el sentido de que, pues, han manejado paquetes de fiesta, han manejado uno que otro torneo, han manejado, este, cambiado ciertas situaciones, ciertas estaciones, han hecho un colectivo, que, pues, al final de cuentas, pues, el que ha, el que yo haya visto que abrieron un colectivo de venta de, como de cositas de, de cositas otakus, cositas gamers, y así, es como que, ok, necesitan hacer dinero de otra forma, entonces, en el sentido de la renta de, de servicio, de computadoras, de consolas, puedo decir que vamos ganando en ese sentido, porque no hemos tenido, hasta ahorita no hemos visto esa necesidad de buscar cositas extras, que por ahí, pues, ya está empezando a afectarnos esa situación, ok, que no nos está yendo mal, no vamos mal, pero, necesitamos una estrita para estar más tranquilos, ¿no? Ahorita estamos buscando varias ideas, por ahí a lo mejor reactivamos los torneos, por ahí traemos, este, promociones muy agresivas para que la gente siga viniendo, sea conociendo sobre todo la nueva sucursal de, de la Benton, pero así, prácticamente, esas, mi, anécdotas, mis historias de lo que es la competencia hasta ahorita, que, pues, es algo que les va a tocar a todos, si vas a emprender, vas a abrir tu negocio, y eres el primero, si eres el primero, créeme que va a venir mucha gente atrás de ti, y eso sí, les puedo decir, si ustedes ya abrieron, y les abre una competencia, y a la competencia ven que les empieza a ver mejor, ojo, ojo, el copiar no es malo, no es para nada malo, es adaptarse, busquen en sus competidores qué es lo que ellos están haciendo bien, aplaudanselo, reconozcanselo, y traten de implementarlo de una mejor manera efectiva, eficaz, a su negocio, porque si ellos están haciendo bien algo, tú lo puedes replicar, porque tú ya lo tienes, porque eso es lo que vieron ellos, ellos vieron, ah, ya tienen ustedes eso, nosotros les copiamos, pero ponemos esto, entonces, busquen ustedes qué poner, o qué replicar también de ellos, al final de cuentas, este, debe ser una competencia sana, una competencia con ética, y, este, clientes hay para todos, solamente hay que saber llevar y manejar su negocio, saber en qué están fallando, saber en qué están ganando, y seguir mejorando, nunca, nunca, den por hecho de que su negocio, su servicio, su producto es el mejor, y ya la armaron, no, siempre hay que estar al pendiente de las mejoras y de la competencia. ¡Gracias!